Jamás podré olvidar la noche en que te besé Estas son cosas que vas a seguir desde el tiempo que después Justamente al pensar que no te amaba ya más Estas son cosas que vas a seguir desde el tiempo que después No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné Por qué te conocí si no eras para mí El mundo gira y gira y cuando gire chico quizás nos encontremos No sé, tú sabrás, la vida es un sueño en donde despertar Comienza el final, el principio para más jamás podré olvidar La noche en que te besé Estas son cosas que vas a seguir Es el tiempo que después dirá Es el tiempo que después dirá Es el tiempo que después dirá Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Me falta todo lo que voy a enriquecer Ay amor, mi amor, no tienes que volver a mí El dolor es fuerte y no soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 mi corazón Te he prometido Que te voy a olvidar Cuanto has querido Y yo te superar Solo he herido Así me dejarás Sabiendo que mañana Te irás con otro Y llorarás Llorarás Por tu capricho Si lo sé Que es a mí A quién querés No podrás Ser feliz Conmigo El amor Hoy es conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor Tengo la piel cansada de la tarde gris a gris Guardo, guardo los verdes, verdes de tu bosque Voy con ramas de casas a buscarte Después llego a esta voz como la tarde Donde, amor, que caminar has venido, donde Por mi corazón partido puedo recordártelo La pena, pena, pena de tu boca Donde, amor, donde, amor La pena, 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 pena de tu boca Donde, amor, donde, amor Ay, pero, ¿dónde, amor? ¿Por dónde, amor? ¿Por dónde, amor? Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Nada más podremos decirnos, mi amor La vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados Muy apagados Tuvimos tanto Mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, sin embargo, ahora los obviados se van Pocas, muy pocas palabras quedaron Y así no tenemos nada para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Mi amor, si vos te vas Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas Y decía más o menos así Ya les llegaron a la vez Por ese patita Se tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esa situación que duplo en la razón Sin permitir pensar En qué ha de concluir El drama singular que existe entre los dos Tragándose volar Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que envuelve el corazón Y que obliga a caer Yo también Yo también Tus labios se rubí Y el rojo calmecí Parece muy dura en mil cosas Sin hablar y yo Y yo Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrear Sin poder conversar Y no sé Si tendrás Si tendrás en tu vida Quien te dé cariño Como lo hice yo Vos nunca tendrás Quien te quiera Te lo juro por esta Como lo hice yo Tendrás Hoy sé yo Paso y ya vendrás Quien te quiera Te lo juro por esta Hoy lo hice yo Lo hice yo Hoy abrazarme a tus pies Para pedirte que regrese Si no te alcanzas de amor Vida mía no te quede Voy a abrazarle a tus pies ¡Eso! Después mamita, después Mamita, aquí algún día ¡Eso! 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 Cuando abrazarle a tus pies La hija que te quería ¡Cuántas cosas han pasado! Que mi amor se fue el hielo Y por eso, vida mía Que me dejes estar viviendo Voy a abrazarle a tus pies Para pedirte que regrese Si no te alcanzas de amor Vida mía no te quede Que no, que no, que no, que no Vida mía no te quede 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 Trígalo, no me trígalo de tus amores para saciarle los tremores, ese es mío, tu trígalo. Cuántas cosas han pasado y mi amor se fue muriendo. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de amor y rosas y todo lo hago por ti. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo maravilloso y todo lo hago por ti. Serán los días tan felices que puedas vivir con luz a mil matices que tengo para ti. Muchas gracias.